Hola, ¿qué tal? Para estas recetas de ceviches, el ceviche de atún agridulce, como recomendación, evitando el maridaje técnico, esa armonía de los alimentos que luego nos pone en apuros para seleccionar la bebida, mi recomendación es, abran las opciones que tenemos para maridar con estos alimentos. Podríamos maridar con un vino blanco de español albariño de la denominación Rías Baitsas o un mexicano de la variedad Sauvignon Blanc. Esa frescura, esa acidez, esas notas cítricas podrían acompañar muy bien a este ceviche. Pero no se queden con el vino, hagan la tarea, prueben algunas otras bebidas, cervezas, cervezas estilo alemán, baisen, de trigo, son muy frescas y pueden acompañar muy bien el ceviche. También un tequila, un tequila blanco, puede acompañar muy bien como entrada a estas preparaciones frescas y sencillas. ¡Suscríbete al canal!